Porque vamos a dar paso a la entrevista, recordemos y lo decíamos al comienzo que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, participó en una entrevista con el periodista Eric Shakster de Bloomberg TV, sobre la situación económica y financiera del país en el marco de las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos contra el país bolivariano. En Telesur les traemos dicha entrevista íntegramente de forma especial a continuación. Señor presidente, muchas gracias por recibirnos. Es un gran gusto y un honor estar aquí. Siempre de bienvenidos. Gracias. Empezamos entonces. Siempre. Con esta pregunta. Venezuela, un país de recursos extraordinarios, tiene una rica historia. Venezuela ha sido un actor relevante en el diálogo mundial y un socio importante de los Estados Unidos. Pero hoy Venezuela está aislada, con pocos aliados y enfrentando desafíos profundos en su economía. ¿Cómo esto puede cambiar? Primero que Venezuela no ha estado ni está aislada. Es la percepción de la campaña mediática mundial. Venezuela tiene grandes amigos y aliados en el mundo. En América Latina tenemos la alianza bolivariana para los pueblos de Nuestra América muy fuerte. En África, Asia, el mundo es más allá de Occidente. Occidente tiene que entender que el mundo es mucho más allá. En Estados Unidos debe entender que el mundo ha crecido. Que el siglo XXI es un mundo ya multipolar. Y nosotros estamos articulados a los nuevos polos emergentes del desarrollo, a las nuevas potencias. Y aspiramos, ojalá, reconstruir las relaciones con la élite gobernante en Washington. Porque nuestras relaciones con Estados Unidos como sociedad es buena. Nuestras relaciones con los centros académicos, universitarios, con los movimientos sociales, sindicales, de intelectuales, con la sociedad estadounidense es buena. Nuestra relación es tirante de tensión y de confrontación con la élite que gobierna Washington. Aspiramos algún día recomponer los caminos del diálogo, del entendimiento, del respeto y volver a tener relaciones de cooperación con los Estados Unidos en su conjunto y con el sector del poder en lo fundamental. Un problema principal son las acciones, lo que llama usted el bloqueo económico. Con esas herramientas, la administración de Donald Trump mantuvo una política del cambio de régimen aquí en Venezuela. No obstante, y obviamente, usted todavía está aquí en el Palacio de Miraflores. Según lo que ha visto en los primeros cinco meses de Joe Biden en la Casa Blanca, ¿qué conclusiones tiene sobre los objetivos de los Estados Unidos ahora para Venezuela? Siempre hay que recordar, Erick, que nosotros enfrentamos cuatro años de la administración Trump, que fueron cuatro años de agresiones directas, de sanciones crueles, muy crueles, y de daño a la economía y a la sociedad venezolana. La política que instaló y dejó como legado Donald Trump contra Venezuela es una política extremista, irracional, que originó una ruptura total entre Estados Unidos y Venezuela, y que ha sido muy cuestionada por organismos de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, como una política que ha violado gravemente los derechos humanos de la población venezolana. De acuerdo a las encuestas, más del 84% de la población venezolana rechaza todas las sanciones criminales, crueles, lo que nosotros llamamos el bloqueo y persecución económica y comercial. Inclusive los venezolanos en la Florida, que dicen que son un grupo de opinión que influye en las elecciones de Estados Unidos, salió una encuesta en el Miami Herald, donde el 56% de los venezolanos que viven en la Florida rechazan todas esas políticas coercitivas contra nuestro país. Así que yo creo que algo como ese no puede constituir un legado que debería continuar. El presidente Joe Biden ha llegado haciendo una propuesta al mundo. Su primer discurso el 20 de enero habló de que no hay que demonizar en la política a nadie. Yo le diría al presidente Joe Biden que cese desde la Casa Blanca del Departamento de Estado la demonización de Venezuela, la demonización de la revolución bolivariana, la demonización del presidente Nicolás Maduro, y que ojalá podamos encontrar caminos de acercamiento, de respeto, caminos de beneficio mutuo, y caminos que permitan regularizar las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela. ¿Ha visto señales ya que indican una postura diferente por parte de Joe Biden? ¿Especialmente acerca de la cuestión venezolana? ¿Quieres que te sea sincero, muy sincero? No ha habido ni una señal positiva, ninguna. Son cinco meses donde, bueno, ellos están instalándose en el poder. Lo único distinto, lo único distinto que podría escucharse en algunos voceros de la Casa Blanca y del Departamento de Estado, es que ellos están de acuerdo con un diálogo político entre venezolanos, sin intervención, para buscar cambios políticos democráticos en el país. Es lo único, pero diría que es muy tímido, porque el grueso del legado de Trump está vigente. La persecución financiera contra Venezuela, la persecución tecnológica, industrial, comercial, petrolera, política, está intacta, allí está. Lo único que pudiéramos decir, pudiera ser una pequeña señal, es que hay un discurso que promueve que los sectores de oposición muy dependientes del dinero de los Estados Unidos, muy dependientes del dinero de la USAID, muy dependientes de los más de 1.200 millones de dólares que le han entregado, esos sectores vayan a una mesa de diálogo, a un diálogo político, regresen a la política otra vez. Hay senadores, hay diputados que están hablando de un cambio en la relación entre los Estados Unidos y Venezuela. ¿Cree usted que ellos tienen una influencia sobre la Casa Blanca y su política? Yo creo que hay un debate interesante en los Estados Unidos, sobre la relación de los Estados Unidos con América Latina y el Caribe, sobre la nefasta doctrina Monroe, que tanto daño hizo en las relaciones durante 200 años, sobre el nefasto legado de Donald Trump, de agresiones, de golpes de Estado, de aislacionismo. Creo que hay un debate interesante sobre el tema Venezuela. Y yo lo que le digo a todos los sectores políticos, sean senadores, sean representantes, gobernadores, opinadores, intelectuales, medios de comunicación, le digo, deben abandonar la demonización que hacen de la sociedad venezolana. Se equivocan en la forma de demonizar a Venezuela. Venezuela es otra realidad muy distinta a la que pretenden todos los días repetir y presentar en campañas, campañas que cuestan miles de dólares. De los contribuyentes estadounidenses deben abandonar la demonización que hacen de Venezuela, de nuestra revolución democrática, constitucional, pacífica, y del presidente Nicolás Maduro, para echar bases reales, objetivas, creíbles, verificables, de un proceso de negociación para regularizar las relaciones entre ambos países, en términos de ganar-ganar, que es lo que nosotros estamos aspirando desde hace mucho tiempo. ¿Es posible ganar y ganar, en su opinión? Totalmente. Ya nosotros lo hemos demostrado. Claro que es posible ganar-ganar. Lo saben el sector financiero, los tenedores de bonos, con los cuales nosotros tuvimos una relación impecable, y saben que es posible invertir en Venezuela y ganar-ganar, mientras no haya toda esta persecución y estas sanciones. Lo sabe el sector petrolero, que ha invertido en Venezuela, y que aún mantiene inversiones en Venezuela, que podemos avanzar mucho más. Lo sabe el sector cultural, el sector social, lo saben los sectores políticos. Nosotros en la época Obama tuvimos relaciones permanentes de comunicación. En los últimos cuatro años de Obama, correspondido a mis primeros cuatro años, teníamos conversaciones permanentes con el secretario de Estado, John Kerry. Yo me reuní con John Kerry en varias oportunidades, conversábamos por teléfono de manera regular, hablé con el presidente Obama en Panamá, me recuerdo, en la Cumbre de las Américas. El subsecretario Tomás Chanon viajaba a Venezuela regularmente. Así que esas relaciones de comunicación permitían un ganar-ganar en lo político, en lo diplomático, claro que es posible. Señor presidente, tengo entendido que hubo varios intentos por parte de Venezuela de normalizar relaciones con los Estados Unidos durante los años de Trump, en, por ejemplo, dos mil veintisiete, diecisiete, perdón, dieciocho, diecinueve. Cuéntame, por favor, de esos esfuerzos. Sí, siempre nosotros, desde antes de que Donald Trump se juramentara el veinte de enero del dos mil diecisiete, la hoy vicepresidenta, Delcy Rodríguez, era canciller de la república y estuvo en Washington. En esos días previos a la toma de posición, estuvo en la torre Trump de Washington. Ahí deben estar los registros. Se reunió con mucha gente llegada de uno de Trump. Y desde entonces mantuvimos comunicaciones por distintas vías. La administración Trump, desde el primer día, fue un caos. La Casa Blanca, el Departamento de Estado, el método Trump, pues, de desordenar todo e imponerse, de decir algo hoy y mañana decir lo contrario. El método Trump se impuso. Y nosotros tuvimos siempre comunicaciones con Donald Trump. Yo estuve a punto de reunirme en septiembre de dos mil dieciocho, personalmente con Donald Trump, cuando fui a la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Recibimos la llamada a la Casa Blanca. Pero sabemos las presiones de John Bulton y de otros personeros alrededor de Donald Trump para impedir lo que él quería hacer, que era una reunión conmigo. Si nos hubiéramos reunido, otra hubiera sido la historia. ¿Iba a ir? Nos llevamos a reunir en Nueva York. Hubo las coordinaciones telefónicas para hacer la reunión en Nueva York. Pero al final, las presiones fueron insoportables para él, para Donald Trump, y se canceló ese contacto. Luego, en el año dos mil diecinueve, y a finales de su gobierno, dos mil veinte, antes de las elecciones, hubo contactos en México. Estuvo el entonces Ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, hoy Presidente del Parlamento, Presidente de la Asamblea Nacional. Jorge Rodríguez tuvo múltiples contactos con delegaciones que venían de la Casa Blanca. Y, bueno, quedaron pendientes cosas. Todos ellos, todos ellos afirmaban que si Donald Trump ganaba las elecciones, él iba a cambiar la política sobre Venezuela. Que él estaba hastiado, ostinado, cansado de Juan Guaidó. Que repudiaba a Juan Guaidó. Y creía que él había fracasado. Que John Bulton y que otros lo habían obligado a esa política y que lo habían hecho fracasar. Y que lo iban a cambiar. Ese era el mensaje que en privado ellos nos daban siempre. Usted habla de contactos. ¿Los contactos con qué objetivo? ¿Abrir un pasillo de comunicación? ¿O llegar a un acuerdo? Abrir un pasillo de comunicación, regularizar las relaciones diplomáticas, bueno, llegar a un acuerdo de convivencia y de intercambio, reactivar las inversiones petroleras y las inversiones económicas estadounidenses en Venezuela, avanzar en la regularización del pago a los tenedores de bonos, con la consecuente levantamiento de sanciones al sector petrolero, bueno, avanzar en todos los caminos de una agenda común. Ese era el objetivo fundamental. ¿Y en su opinión los esfuerzos fallaron por la influencia de John Bulton? Bueno, era lo que ellos decían en privado. Ellos decían que buena parte de esos esfuerzos fracasaron por la influencia nefasta de John Bulton y de otros personeros, decían. ¿Pero el presidente Trump quería llegar a un acuerdo en ese momento? Era lo que manifestaban sus enviados. Quería cambiar la política. ¿Qué manifestaban? Querían cambiar la política. Consideraban que el cambio de régimen y el tratar de imponer a Juan Guaidó en Venezuela había sido un fracaso. Y querían voltear la página y empezar una fase nueva que arrancara con negociaciones directas con el gobierno de Venezuela. Eso es lo que ellos manifestaban. Habría que ver, pues, qué hubiera pasado si ganaban las elecciones. Ya eso es otra historia. En las últimas semanas su gobierno ha enviado a los llamados ciclo VI, arrestó domicilio, le ha dado a la oposición política dos escaños en el Consejo Nacional Electoral y ha permitido que el Programa Mundial de Alimentos ingrese al país. ¿Por qué dar esos pasos? ¿Con qué propósito? Bueno, primero, cada paso tiene una explicación. Los llamados CIT-CIGO fueron enviados a sus casas por el tribunal que los juzga. El tribunal que los juzga, los juzga por graves casos de corrupción y los juzga como ciudadanos venezolanos. Todos son nacidos, criados, estudiados y con residencia en Venezuela. Tienen una segunda ciudadanía, la ciudadanía estadounidense y cometieron graves hechos de corrupción, detestables hechos de corrupción en Venezuela que están en manos de la justicia. Así que no es una decisión de Maduro, es una decisión de la justicia venezolana, del tribunal que los lleva. Sobre el tema de la composición del nuevo Consejo Nacional Electoral, me pareció que fue una buena negociación política con todos los factores de la oposición, salvo los sectores extremistas. Creo que se eligió en la nueva Asamblea Nacional, en el nuevo Parlamento Nacional, que se instaló el 5 de enero de este año 2021, se eligió un buen Consejo Nacional Electoral, cinco rectores, bueno, que los cinco han arrancado con buen pie a organizar las megaelecciones que hay en Venezuela el 21 de noviembre de este año. Creo que se dio un buen paso. Y sobre el tema del programa Mundial de Alimentos, lo veníamos ventilando de hace tres, cuatro años. Hemos tenido buena relación con David Baisley. ¿Sabes? David Baisley es un estadounidense muy destacado, que es el director ejecutivo del programa Mundial de Alimentos. Ya ellos se instalaron en Venezuela, están trabajando, están muy contentos. Yo le agradezco públicamente a David Baisley todo lo que ha hecho y todo lo que está haciendo por Venezuela. Así que creo que si quisieras darle una interpretación a estos tres eventos que tú mencionas, pudieras decir es que la vida institucional y social de Venezuela camina, camina en buena dirección. El nuevo gobierno estadounidense insistirá en elecciones libres y justas para levantar las sanciones. ¿Qué medidas está dispuesto a tomar para garantizar que las elecciones en Venezuela cumplen con esos parámetros? En Venezuela debe saberse. Ha habido en 20 años 26 elecciones. Elecciones presidenciales, elecciones para el Congreso o Asamblea Nacional, elecciones para gobernadores, para alcaldes, referéndum consultivo para temas de interés nacional, incluyendo dos referéndums. Uno para aprobar la Constitución y otro para tratar de reformarla. Así que son 26 elecciones. De esas 26 elecciones, nosotros hemos ganado 24 elecciones. Siempre ha habido misiones de veeduría internacional, de observación internacional. En algunos casos, inclusive de la OEA, que han dicho que el sistema electoral venezolano es uno de los más perfectos del mundo. Aquella veeduría. En alguna oportunidad, el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, conociendo el incipiente mecanismo electoral, digital, automatizado de Venezuela, dijo que no había visto un mecanismo como este en el mundo, que él consideraba que era uno de los más transparentes y perfectos del mundo. Ese mecanismo electoral, automatizado, al que se le realizan 16 auditorías, antes, durante y después de los comicios, se ha ido perfeccionando, está intacto. Ahora, hay una negociación intensa, diversa, con todas las oposiciones. En Venezuela no hay una sola oposición. En Venezuela la oposición está fragmentada en varios liderazgos, en varios partidos. Y hoy por hoy, a esta hora que estamos hablando, hay intensas negociaciones para ampliar las garantías electorales con vistas a las elecciones, megaelecciones del 21 de noviembre. Eso va bastante bien. Y creo que muy pronto va a haber buenas noticias, nuevas noticias, de nuevas garantías para las megaelecciones del 21 de noviembre. Entonces, las elecciones en noviembre y en su opinión van a cumplir con unas normas que requiere o que quiere el gobierno estadounidense. No puedo hablar por el gobierno de Estados Unidos. En todo caso, si te digo, Eric, que las garantías electorales para propiciar unas megaelecciones transparentes, confiables, verificables, se van a ampliar. Se van a ampliar todas las garantías en función de la negociación política que se está dando con todos los factores de oposición. De ahí va a haber un buen resultado. Ahora, esperemos, a ver qué opina el gobierno de Estados Unidos. Lo que sí yo te puedo decir, Eric, que nosotros no hacemos esto porque lo pide el gobierno de Estados Unidos. Lo hacemos porque es una obligación constitucional, porque es una convicción política que tenemos y lo hacemos porque el país está en condiciones de negociar para lograr acuerdos. Ok, dejamos los Estados Unidos. ¿Estas elecciones en noviembre van a cumplir con los requerimientos de observadores internacionales? Sí, están invitados, todos los factores. Se han mandado invitación nuevamente a centros importantes de pensamiento político, a centros importantes de especialistas electorales, a organizaciones mundiales como la Unión Africana, la ASEAN de Asia, la Unión Europea, bueno, a observadores internacionales de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Se han enviado invitación formal. ¿Quién envía la invitación? En Venezuela. No la envía el gobierno, la envía el poder electoral. Los rectores electorales, en Venezuela hay cinco poderes. Los tres poderes clásicos de Montesquieu, el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo, y hay dos poderes más, el poder ciudadano o moral y el poder electoral. Así que en Venezuela, quien rige los procesos electorales, los organiza y los garantiza, es un poder. Ese poder, con la nueva directiva, producto de las negociaciones políticas, ese poder ya ha enviado invitaciones diversas al mundo. Todo el que quiera venir, será bienvenido. Aparte de eso, hay otros temas en los que esté dispuesto a ofrecer compromisos como incentivo para que los Estados Unidos relaje las sanciones. Yo creo que las sanciones son inmorales. Es lo primero. Son crueles, muy crueles para un país. Y creo que en una mesa de conversación, así sea privada, los Estados Unidos, de Norteamérica, la administración Biden, así lo debería aceptar. Así lo debería ver. Y las sanciones se transforman, como dice la Organización de Derechos Humanos, la relatora especial que vino sobre el tema de las sanciones a Venezuela, las sanciones se transforman en una gran violación de los derechos humanos de los venezolanos y las venezolanas. Además, no solo es un mecanismo cruel que produce sufrimiento al pueblo, sino es un mecanismo fracasado. Fracasado. Porque todas las sanciones, de manera extremista e irracional, fueron aplicadas por el gobierno de Trump contra Venezuela para un cambio de régimen. Y no lo lograron. Ni lo van a lograr. Así que las sanciones deberían reconocerse como ilegales, irracionales, extremistas, crueles. Y deberían levantarse. En su opinión, señor presidente, pero todavía es la política estadounidense y me parece que ellos no van a cambiar esa política sin un cambio de posiciones. Entonces, es un juego cerrado, Eric. Porque nosotros tenemos nuestros principios, nuestra constitución. Nosotros tenemos derecho a la vida, a la libertad económica, a la libertad comercial. Venezuela, y el mundo entero, tiene derecho a la libertad comercial. No puede haber un país que por el dominio de la moneda y del sistema bancario le imponga a los demás países del mundo que debe pasar en su país a nivel político. ¿Quién debe gobernar o quién no debe gobernar? Si eso se instaurara, Eric, sencillamente sería el fin del sistema de Naciones Unidas, el fin del derecho internacional. No. Estados Unidos debe reconocer que existe un derecho internacional, que existe un mundo multipolar, que existe otro mundo. Y además deben reconocer más temprano que tarde que lo que están haciendo con Venezuela es una brutalidad solo comparada con la guerra de Vietnam y la masacre que cometieron contra el pueblo de Vietnam. Están cometiendo una masacre económica. Venezuela tiene derecho a la libertad para producir petróleo, para venderlo, para obtener riquezas, para cumplir sus obligaciones internacionales, para mantener la vida del pueblo. Venezuela tiene derecho a producir oro y venderlo. ¿Por qué no vamos a tener derecho a eso? ¿Por qué se nos va a quitar el derecho a la libertad económica? ¿Por qué? Eso algún día yo tengo la fe, yo soy un hombre muy creyente en Dios, soy un hombre de oración y de acción y tengo la fe de que algún día ese mensaje va a llegar y va a producir los cambios que necesitamos para un mundo mejor, un mundo más humano, un mundo de respeto. es un problema porque ustedes obviamente no quieren vivir todavía bajo de esas sanciones. no están dispuestos a cambiar nada. tengo que preguntarle de eso. es que los cambios en Venezuela se producen todos los días pero no puede haber un relacionamiento en el mundo donde te pongo una pistola en la cabeza y te digo actúa como yo quiera si no te disparo. no te pueden ponerle una pistola en la cabeza del pueblo de Venezuela para que desde Estados Unidos se diga lo que tenemos que hacer nos convertiríamos en una colonia nos convertiríamos en un protectorado nos arrodillaríamos traicionaríamos el legado histórico grandioso de estos gigantes como Simón Bolívar ningún país del mundo ningún país y menos Venezuela está dispuesto a arrodillarse y a traicionar su legado. Usted sabe bien lo que estoy buscando estoy buscando una ventana de posibilidad ¿existe? La ventana de posibilidad se logra si hay un restablecimiento y normalización de los canales de comunicación y a partir de los canales de comunicación el avance en negociaciones en acuerdos necesarios para un ganar-ganar de los dos países. Cuando comiencen las negociaciones en un momento ¿buscará usted un acuerdo de todo o nada o aceptaría un proceso incremental yo creo en las negociaciones políticas he hecho más de mil llamados al diálogo político la oposición extremista de Venezuela bajo el mando de Donald Trump se negó desde el año 2017 a establecer una negociación política seria las veces que los obligamos casi por circunstancias históricas a sentarse en una mesa luego se levantaron y la patearon con esa experiencia hoy se está proponiendo un proceso de negociación con la ayuda del gobierno del reino de Noruega y la participación y observación de otros países amigos del mundo ese proceso está incipiente se están dando los primeros pasos para establecer una agenda de diálogo compartida común justa igualitaria y yo creo que un diálogo y una negociación debe ser progresiva debe ser de acuerdos progresivos e incremental que nos lleven a un gran acuerdo nacional sobre la base de ganar confianza con acuerdos parciales ¿y tiene confianza usted en la mediación de Noruega? Noruega está ayudando no es mediadora Noruega está ayudando a la comunicación yo siempre he tenido confianza en Noruega ellos son muy profesionales cada vez que los noruegos han venido a Venezuela personalmente los recibo converso mucho con ellos les doy mi apreciación les damos un trato siempre respetuoso cariñoso así que tengo confianza en el papel de ayuda que ellos están jugando en este momento hay una relación ni negociación pero relación o conversación con algunas personas en el gobierno estadounidense o ya no todavía no todavía no todavía no todavía no espero que en algún momento eso sea posible lamentablemente en los Estados Unidos la política electoral es sometida a un chantaje permanente del voto en la Florida y hay todo un montaje sobre los medios de comunicación de la Florida para chantajear sobre el tema Cuba el tema Nicaragua el tema Venezuela y a veces incrementa las dificultades el ruido para que se pueda actuar con libertad en los Estados Unidos prácticamente cada gobierno que llega en los Estados Unidos desde hace 60 años está secuestrado en su voluntad política por el chantaje de la Florida bueno esperemos ahorita en el año 2022 unas elecciones de medio término esperemos para ver cómo influyen esas elecciones de medio término en la voluntad política del gobierno de Estados Unidos para nuestro país una gran parte del mundo tiene una imagen de Venezuela un país sufriendo una crisis humanitaria además tan peligroso como Afganistán esencialmente corrupta perdiendo control de sus fronteras con un gobierno autoritario que encarcela a sus oponentes políticos y viola los derechos humanos es la imagen ¿le importa a usted lo que cree esa parte del mundo? claro me importa muchísimo porque eso se corresponde con una campaña que lleva más de 20 años una campaña contra un proceso que en Venezuela fue un proceso histórico es un proceso histórico es la revolución bolivariana a los poderosos del mundo a las élites poderosas de los Estados Unidos y a las oligarquías corruptas de América Latina no les conviene un proceso que se consolide y sea alternativa al capitalismo y al neoliberalismo que ha plagado a la América como dijo el libertador hace 200 años de miseria de opresión América Latina ha buscado su propio camino y eso debe respetarse todos los países de América Latina tenemos un historial tenemos un camino tenemos unas reivindicaciones tenemos banderas de lucha y Venezuela ha cumplido con sus banderas de lucha ahora hay una Venezuela virtual de campaña permanente hay una Venezuela mediática que repiten todos los días todos los días es impresionante impresionante cuánto dinero se invierte para campañas contra Venezuela en todos los países del mundo en Estados Unidos en México en Argentina en Colombia en España no hay un país del mundo Eric no existe que se hagan más campañas para tratar de manchar la vida social política ahora hay una Venezuela mediática de las campañas permanentes y hay una Venezuela real hay una Venezuela de verdad que existe aquí que tiene dificultades que tenemos dificultades claro que las tenemos si tenemos encima al país más poderoso del mundo conspirando tratando de matarme tratando de llenar de violencia el país es nuevo Eric que desde la CIA se ha conspirado casi 60 años contra los procesos de cambio de América Latina eso es nuevo no no es nuevo se hizo contra Joao Goulart en Brasil se hizo contra Salvador Allende en Chile se hizo contra el comandante Hugo Chávez se trató durante 300 veces de asesinar al comandante de la revolución cubana Fidel Castro eso no es nuevo eso lo sabe todo el mundo así que nosotros somos víctimas de una conspiración permanente tanto interna como internacional ahora hay una Venezuela de verdad que yo te puedo decir hay una Venezuela de verdad que trabaja que ama su país que lucha por su país un país democrático un país en paz con dificultades claro que sí que las enfrentamos todos los días también pero un país que tiene futuro que tiene esperanza y que poco a poco recobrará el camino de la construcción del estado de bienestar social que ha sido vulnerado producto de estas sanciones estos años me estás diciendo que ninguna parte de esa imagen constituye la realidad del país te estoy diciendo que hay una Venezuela de verdad muy distinta a toda la campaña internacional la campaña internacional tratan a veces de inventar mentiras las inventas y las repiten mil veces otras veces tratan de magnificar problemas que tiene el país y lo magnifican y convierten un foco un foco por ejemplo un problema con un grupo narcotraficante colombiano en un sector de la frontera viene y dice Venezuela perdió el control de su frontera entonces lo magnifican y lo repiten un millón de veces y lo saca el New York Times lo saca el país de España lo saca la revista semana de Bogotá y lo repiten mil veces váyanse a la frontera nosotros tenemos una frontera grandísima con Colombia hemos sido víctimas durante 60 años de la guerra colombiana del narcotráfico colombiano de los contrabandistas pero ahí hay una frontera bajo control del Estado en combate claro que sí en combate permanente nosotros hemos garantizado Eric en toda nuestra frontera declarar a nuestra frontera libre de cultivo de droga libre de producción de droga fíjense ustedes del lado venezolano cuando en unos kilómetros apenas del lado colombiano es el reino de cultivo de la droga el reino de la producción de droga el reino del contrabando así que bueno la campaña que se hace sobre Venezuela trata de magnificar problemas de inventar problemas y de tratar de permanentemente es lo que te digo Eric como ningún país del mundo magnificar y manchar con esa magnificación la situación de un país que tiene sus dificultades pero también tiene su espíritu su coraje su fuerza y que estamos en la búsqueda del futuro con mucha precisión estamos hablando de la frontera con Colombia en su opinión esos esos problemas representan una amenaza a la soberanía de Venezuela siempre han representado una amenaza a la soberanía forman parte del proyecto para llenar de violencia todas las poblaciones de la frontera fíjate tú lo que se intentó aquel 23 de marzo del año 2019 bueno casi con la presencia del presidente de Colombia Iván Duque una invasión sobre Venezuela con las puentes a través de los puentes de los puentes internacionales eso ha sido una política permanente tratar de violar y de llenar de violencia toda la frontera ahora eso ha llenado a nuestro país de una gran conciencia sobre la necesidad de proteger nuestra frontera de ejercer soberanía permanente hay que ver miren el 80% de la cocaína que llega a los Estados Unidos de donde viene de Colombia eso ha bajado en los últimos años o décadas no eso lo que hace es aumentar todos los años aumenta las hectáreas de producción de joa de coca las toneladas de producción y exportación hacia Estados Unidos de cocaína si Estados Unidos con ese poder militar policial que tiene es vulnerado en su soberanía con la exportación de cocaína de Colombia imagínate tú la amenaza que nosotros enfrentamos todos los días teniendo más de 1200 kilómetros de frontera directa territorial con Colombia imagínate tú saca la cuenta nada más cuál es su próximo paso en ese conflicto bueno nuestro paso es permanente la vigilancia militar policial en el territorio fronterizo nosotros tenemos no están pensando en un cambio de la estrategia ¿con quién? bueno con los actores principalmente los coreanos los guerrillas otros es una bueno nosotros hemos sido muy claros y le hemos enviado un mensaje directo a todos los grupos armados y regulares sea quien sea deben abandonar el territorio venezolano son más de 1200 kilómetros de frontera hemos enviado muy mensajes y nosotros permanentemente estamos en operaciones militares se llaman operaciones escudo bolivariano hacemos grandes despliegos militares policiales para estar vigilando la frontera constantemente lo ideal sería que el presidente de Colombia y el gobierno de Colombia se comunicara con nosotros tuviéramos relaciones por ser países hermanos fronterizos con una frontera tan grande y poder coordinar la vigilancia de la frontera porque la frontera de Colombia está totalmente huérfana totalmente abandonada hecho aceptado así por todos los colombianos ellos abandonaron hace 60 años la frontera con Venezuela lo ideal sería una comunicación seria profesional respetuosa pero lamentablemente en Colombia manda un trumpito un trumpito manda un heredero de Donald Trump Iván Duque un extremista de derecha que de paso hizo campaña electoral a favor de Donald Trump en contra de Joe Biden y él es un hombre bueno y racional lleno de odio contra Venezuela que ha roto todos los canales de comunicación y que no permite coordinar hechos tan graves como la situación de seguridad en la frontera así que nosotros seguiremos actuando de esta manera y espero y aspiro que algún día en Colombia llegue un nuevo gobierno que ponga los pies sobre la tierra con cabeza fría sea capaz de entenderse otra vez con quienes gobernamos en Venezuela señor presidente se nota se nota aquí en Venezuela un cambio económico una apertura por favor descríbeme lo que está tratando de lograr con políticas como la eliminación de muchos controles de precios la liberalización del mercado cambiario la facilitación de importaciones la reducción de subsidios y la incentivación perdóname al sector privado yo creo que nosotros hemos tenido que reaccionar con una amplia visión a las agresiones económicas siempre te digo Eric y te repetiré si a otro país del continente o del mundo se le aplicaran las restricciones las sanciones la persecución a las cuentas bancarias a las finanzas a la economía a la producción petrolera que se ha aplicado contra Venezuela ¿qué pasaría? ¿qué haría? es lo que habría que preguntarse agarrar el mapamundi y señalar a otro país y ver qué pasaría cómo eso afectaría su realidad bueno Venezuela ha tenido que declarar una economía de guerra nosotros estamos actuando sobre una economía de guerra y propiciar el desarrollo de todas las fuerzas productivas todas las fuerzas productivas que Venezuela tiene que no son pocas propiciadas hoy por hoy podemos decir que estamos encaminando poco a poco pero a buen paso el desarrollo de esas fuerzas productivas antes Venezuela importaba el 80% de todo su alimento hoy Venezuela está produciendo el 80% del alimento del pueblo aquí en tierra venezolana es un cambio radical muy poderoso Venezuela está empezando a recuperar con pulmón propio con esfuerzo propio la producción petrolera tenemos grandes metas para este año llegar a un millón 500 mil barriles de producción petrolera son grandes metas ya para el segundo semestre habrá que acelerar el proceso pero vamos encaminados Venezuela creó una criptomoneda el petro y creó un sistema de funcionamiento de las criptomonedas mundiales lo cual ha permitido bueno que mucha gente haga comercio nacional e internacional y le ha abierto una ventana a los consumidores de Venezuela hemos tomado otras medidas como permitir el funcionamiento del dólar para el intercambio comercial lo cual ha sido yo digo bien positivo Venezuela tiene su moneda el Bolívar y más temprano que tarde producto de la recuperación económica de la recuperación de las riquezas más temprano que tarde el Bolívar volverá a ocupar un papel fuerte y preponderante en la vida económica y comercial del país pero esta medida que ustedes pudieran interpretar de liberalización del uso de la moneda estadounidense y de las monedas extranjeras en el comercio ha sido una válvula de escape útil para el consumidor para los empresarios para la economía así que nosotros hemos tenido que tragar grueso poner la cabeza fría y desarrollar un conjunto de políticas que permitan que las fuerzas productivas del país tomen curso y nos lleven a una situación que ojalá se consolide en el segundo semestre que es volver al crecimiento económico volver a la senda del crecimiento económico todos los elementos que estamos analizando la economía indican que este año Venezuela regresa a la senda del crecimiento económico y a partir de aquí con la nueva economía post rentista que estamos construyendo sin dependencia de la renta petrolera pero con la recuperación económica integral nosotros podamos tener una economía que genere riqueza y que invierta en la recuperación del estado de bienestar social del pueblo de Venezuela entonces tendría que entender yo que esas políticas esas reformas existen solamente por la existencia de las sanciones y no existirían sin el bloqueo económico la economía es una realidad hay cosas que existen producto de las sanciones y que una vez que sean superadas como el tema de la moneda bueno la moneda principal de Venezuela la moneda de curso legal y constitucional del Bolívar prevalecerá en el funcionamiento comercial es una realidad económica en su momento en que Venezuela recupere sus ingresos su riqueza la moneda y seguirán como siempre circulando en distintos niveles las monedas extranjeras y las criptomonedas porque hay que tomar en cuenta que Venezuela fue pionero en el camino de plantear que las criptomonedas son una realidad monetaria comercial financiera fuimos pioneros en eso hace tres años con la creación de nuestra criptomoneda el petro así que hay medidas que se explican producto del sufrimiento económico producto de la guerra económica y que una vez que vayamos superando alguno de esos elementos bueno la misma realidad económica cambiará la situación y por qué aceptar bitcoin como dinero como hizo recién el salvador no si el bitcoin circula en venezuela en venezuela circulan todas las criptomonedas tú puedes tranquilamente combinar combinar monedas y criptomonedas tú puedes desde venezuela tranquilamente tener euros dólares yuanes rublos rusos o bolívares y comprar cualquier criptomoneda puedes tener petros y cambiarlos a dólares o puedes tener petros y cambiarlos a bitcoin así que el bitcoin fue recibido en venezuela somos el país pionero del mundo al recibir el bitcoin en el funcionamiento comercial económico del país en el año 2018 ya hace tres años hasta dónde está dispuesto a ir con esta apertura nosotros tenemos un modelo económico bien definido en el proyecto nacional Simón Bolívar y en el plan de la patria 2025 que es el programa de gobierno que yo presenté en el año 2018 ahí tenemos un modelo para el desarrollo integral de las fuerzas productivas del país que implica también el funcionamiento de toda la inversión privada nosotros hemos reforzado esto debe saber Eric no sé hasta dónde ustedes están bien informados de la ley antibloqueo el año pasado aprobamos una ley que favorece la presencia de inversionistas internacionales de todos los países del mundo en todos los sectores de la economía venezolana la ley antibloqueo es una ley liberadora y es una ley garantista que le da valga la redundancia garantías a los inversionistas para entrar a fondo en la inversión y el crecimiento económico de Venezuela sobre ese tema bueno tú sabes que es poco lo que yo puedo informar por razones de seguridad de estado si yo te dijera ahorita que tenemos 300 inversionistas que en su portafolio de inversiones traen más de 25 mil millones de dólares y te dijeran quiénes son dónde están cómo son el día de mañana la OFAC los perseguiría los llamaría los amenizaría o los sancionaría lo que sí te puedo decir es que la ley antibloqueo ya demostró en términos prácticos su utilidad y además señala claramente un camino para el desarrollo de la economía y la generación de riqueza que es lo más importante en toda esta etapa hasta ahora mucho muchas de las reformas son profesionales o informales si una parte importante del objetivo es atraer capital a la economía venezolana por qué no hacerles ley para crear la certeza que buscan los inversionistas claro Eric fíjate tu pregunta parte del hecho de como que en Venezuela no hubiera garantías para la inversión extranjera en Venezuela desde la constitución hasta todas las leyes de carácter económica dan plenas garantías para traer inversión para cuidar la inversión dan plenas garantías desde antes de las sanciones y desde antes de la situación actual perdóname estoy hablando de reformas como en el mercado cambiario o reformas con el control de precios forman parte importante del motor económico del país y en total es es el ambiente económico y por eso quiero saber si en un momento van a ser formales y permanentes el mensaje más claro que yo te puedo decir es la aprobación de la ley antibloqueo en Venezuela si un inversionista quiere saber lo que Venezuela ha establecido para garantizar el camino de las inversiones internacionales le hace estudia y asuma la ley antibloqueo es una de las leyes más garantistas que hay para abrir los caminos de la inversión para el desarrollo de las fuerzas productivas del país para la generación de riqueza en el marco del estado social de justicia de derechos que establece nuestra constitución por eso te digo al camino ya han dado de garantías que durante 22 años la revolución bolivariana ha dado al inversionista extranjero incluyendo las garantías que el comandante Hugo Chávez creó las garantías que yo he también reforzado a ese camino ya han dado nosotros hemos dado un paso producto de la guerra económica producto de la situación que hemos enfrentado estas sanciones crueles brutales hemos dado un paso de crear la ley antibloqueo que verdaderamente ha sido un paso necesario muy sólido muy coherente y muy audaz en todo esto hay un mensaje que quiere enviar al exterior a sectores industriales específicos bueno el mensaje que yo le envío a todos los inversionistas es que vengan a ver Venezuela que nos vengan a conocer que vengan para que ustedes vean el impacto que van a tener al cruzar el aeropuerto al conocer a nuestros empresarios a conocer nuestras cualidades humanas al conocer las potencialidades que tenemos en turismo en petróleo en petroquímica en refinación en industria pesada bueno en hierro en bausita en oro minerales en tecnología bueno hay un mundo de oportunidades Venezuela así te lo digo Eric y tú lo irás comprobando en el transcurso de los años te acordarás de esta cosa que te voy a decir Venezuela se va a convertir en la tierra de las oportunidades para la inversión presente y futura aquí están todas las condiciones dadas para que el país tenga un nuevo despegue ya sobre nuevas bases para el desarrollo y para que la inversión cumpla lo que hemos hablado el ganar-ganar aquí nosotros lo garantizamos nosotros siempre yo siempre digo nosotros somos de verdad Eric yo estoy aquí en este palacio presidencial tú estás conmigo aquí en el despacho número uno el despacho principal del presidente de la república detrás tuyo está el sable que usó Simón Bolívar en la batalla de Carabobo hace 200 años está la espada libertadora que le dio el pueblo de Lima en 1825 al libertador Simón Bolívar yo estoy aquí porque soy de verdad y porque expreso una fuerza de verdad democrática a nosotros nadie nos ha regalado nada nadie nos regaló a mí no me puso aquí una campaña de marketing o un grupo de oligarcas o poderosos o una invasión extranjera no a mí no me puso aquí el voto popular y aquí llegó a este palacio presidencial el comandante Hugo Chávez como primer presidente revolucionario llegó del voto popular así que nosotros somos de verdad tenemos un pensamiento claro una doctrina clara un programa claro cualquier persona que nos vea en el mundo cualquier inversionista sabe a qué atenerse sabe que somos gente de palabra que cumplimos de verdad cuando llegamos a acuerdo ahora que sufrimos cuatro años de una irracional y cruel campaña de ataque en la administración Trump contra nosotros que hizo que eso hizo mucho daño que dejó heridas está bien vamos a curar las heridas vamos a curar esas heridas y que todo el que quiera conocer a Venezuela lo haga de primera mano no deje que se lo cuenten a usted venga aquí para que usted sepa la verdad de Venezuela con sus dificultades pero sobre todo con sus potencialidades es el mensaje sí será difícil o posiblemente imposible impulsar la economía sin acceso al mercado de capital internacional difícil eso requeriría una reestructuración de su deuda externa ¿cierto? correcto ¿cuál sería un descuento razonable para sus acreedores? nosotros somos buenos pagadores hemos pagado todas nuestras obligaciones hasta que vino la irracional y cruel política de sanción llegó un momento en que en la etapa que todavía teníamos ingresos importantes que las sanciones no habían llegado a hacer tanto daño como después hicieron que se nos impedía pagar porque se nos congelaban las cuentas bancarias en Nueva York en Europa llegó un momento que nos eliminaron todas las cuentas bancarias si yo hoy tuviera aquí el pago para nuestros acreedores para los acreedores de la república si yo tuviera ahorita una bolsa de dólares aquí 17 mil millones de dólares que han dejado de cobrar producto de la brutalidad de las sanciones yo no podría pagarle porque no hay cuentas bancarias en el mundo que le acepten depósitos a la república bolivariana de Venezuela no podría pagarles así que ha sido una locura lo que se ha hecho Venezuela ha sido buena paga y Venezuela ha sido buen socio en cuanto a lo que son los acuerdos financieros tú has hecho una pregunta fíjate ¿podrá lograrse el desarrollo sin el acceso al mercado de capitales? es una pregunta estructural nosotros no la hemos hecho ¿se podrá lograr sin el acceso al mercado de capitales? y el mercado de capitales está gobernado por el Fondo Monetario Internacional por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial está gobernado por los Estados Unidos de Norteamérica nosotros le tenemos una respuesta a eso entiendo estoy hablando de un mundo diferente un mundo un momento en lo cual pueden pagar ¿van a pagar en total o van a pagar con una con una reestructuración? mira nosotros hemos declarado una renegociación de la deuda y estamos en contacto con todos los tenedores de bonos ellos saben que queremos pagar es nuestra obligación y nuestro deber y tenemos un plan para hacer una reorganización y generar los recursos que de manera progresiva vayan hacia una normalización en los niveles de pago ahora eso amerita que los tenedores logren condiciones básicas con el gobierno de los Estados Unidos con las potencias occidentales del G7 para que Venezuela pueda acceder a las cuentas bancarias para que Venezuela pueda acceder a esos mercados de capitales para que Venezuela pueda regularizar por eso te digo si yo tuviera ahorita aquí los 17 mil millones de dólares que debemos en este momento que no se pudieron pagar por las sanciones yo no podría hacerlo o sea que hay muchas cosas que cambiar hay muchas cosas que cambiar nadie puede acusar a Venezuela de maula de mala pagadora nosotros siempre pagamos desde el año 2013 como presidente hasta el 2018 pagamos aproximadamente 64 mil millones de dólares ahora Venezuela tiene que producirlos porque si Venezuela no puede producir petróleo y venderlo no puede producir y vender su oro no puede producir su bausita y venderla no puede producir el hierro etcétera etcétera y en el mercado internacional no puede conseguir realizar su dinero de donde va a sacar para pagarle a los tenedores que tienen la deuda venezolana así que este mundo hay que cambiarlo estas situaciones hay que cambiarlas y hay que lograr una situación donde nosotros podamos regularizar esa relación yo estoy dispuesto a regularizarla tengo el plan nuestra vicepresidenta ejecutiva ministra de finanzas les ha presentado el plan a los tenedores ellos saben que estamos dispuestos ellos saben que nuestro plan es viable que nuestro plan es viable y además es muy audaz es muy inteligente y que la ingeniería financiera que estamos proponiendo construir tiene viabilidad así que bueno demos los pasos que hay que dar para regularizar esa relación señor presidente entiendo que están pensando en o preparando un programa de privatización en varios sectores y quiero saber en qué sectores están enfocados no eso no existe no existe no una cosa es la privatización y eso no está en nuestros planes y otra cosa es la asociación en inversiones de ganar-ganar para el impulso el desarrollo de fuerzas productivas en sectores económicos del país en ese sentido si con la ley antibloqueo tenemos propuestas muy claras donde el estado con algunas empresas hace alianzas en función del desarrollo económico del desarrollo financiero del desarrollo comercial de esas empresas muchas de las reformas que han iniciado son de una manera radicales son y además son impopulares en ciertos sectores de su propio partido ¿qué les dice a los que no apoyan su plan? yo creo que hay que trabajar por Venezuela entre todos y todas y así hemos sido transparentes de una sola cara de una pieza de una sola pieza para plantearle a todos los venezolanos a todos sin distingo sean chavistas bolivarianos sean opositores de las oposiciones que hay o sea independientes hay que trabajar por Venezuela por su recuperación integral todo lo que hacemos nosotros es por la recuperación real por el desarrollo real del país por el surgimiento de un nuevo modelo económico que supera el rentismo petrolero la dependencia petrolera que genera riqueza y que satisfaga las necesidades de la población venezolana así que yo creo que esa apuesta sobre esa apuesta tenemos que jugar todo sean de un bando sean de otro bando y yo actúo allí con absoluta transparencia y honestidad lo que estoy buscando para el país es la construcción de un nuevo modelo económico viable en medio de una guerra económica brutal y estoy seguro porque lo estoy viendo que lo podemos lograr y que en el transcurso de estos años que están por venir lo vamos a lograr otra pregunta sobre la economía la terrorización informal de la economía ha producido beneficios hemos hablado de esos beneficios como en la disponibilidad de productos básicos sin embargo la mayoría de la población venezolana no gana en dólares y el salario mínimo oficial sigue siendo 10 millones de bolívares por mes por mes es muy poco como 3 dólares por mes hablo de la base de su apoyo ¿cuánto sería un sueldo justo para ellos? el sueldo justo sería rescatar el estado de bienestar que tuvimos hasta el año 2014 en el año 2014 Venezuela con su economía funcionando y sin estas sanciones criminales tenía el mayor salario mínimo de América Latina y del Caribe así fue desde el año 2004 Venezuela tuvo el mayor salario mínimo y las garantías de sus derechos sociales hoy nosotros le hemos garantizado con el ingreso fíjate que nosotros tuvimos una pérdida del 99% de los ingresos ningún país del mundo aguantaría esto y con apenas el 1% de los ingresos en comparación con 2014 nosotros hemos mantenido y hemos garantizado nuestro pueblo su derecho a la vivienda a la construcción de vivienda tenemos el récord mundial per cápita de construcción y entrega de vivienda social hemos garantizado la educación pública gratuita y de calidad hemos garantizado la salud pública y en la pandemia hemos garantizado la atención a nuestro pueblo y bueno la situación frente a la pandemia hemos podido manejarla hemos garantizado todavía importante la generación de empleo ahora donde estamos más golpeados el golpe más grande que ha recibido nuestro pueblo en sus ingresos y nosotros bueno tenemos políticas que permiten mejorar los ingresos a través de la tecnología el carnet de la patria tenemos políticas para garantizar el alimento a través de programas alimentarios llamados los CLAP y tenemos políticas para garantizar los derechos sociales al pueblo con la recuperación económica con la recuperación del crecimiento económico y con la recuperación de los ingresos vamos a recuperar el estado de bienestar que tuvimos que construimos y vamos a recuperar los ingresos eso es como una obsesión que yo tengo aquí y lo vamos a lograr ¿por qué no dolarizar toda la economía? no yo no creo que haya que entregarle la economía a otra moneda que como el dólar tiene un sistema de control muy muy sometedor desde los Estados Unidos los países que han dolarizado pierden la independencia económica pierden la capacidad de maniobra una cosa es que la moneda pueda circular y ser utilizada para el comercio con un alto nivel de de participación y otra cosa es que la moneda sea la moneda oficial del país primero la constitución lo impide el concepto constitucional de economía es en base a la soberanía monetaria y creo que lo más correcto es lo más justo el bolívar bueno debe recuperarse y en su momento que se recupere se da nuevamente cumplirá el papel que tiene que cumplir y las monedas internacionales y las criptomonedas seguirán funcionando como monedas de auxilio en el funcionamiento comercial del país en el momento que recupere el bolívar cerrarían cerrarían quiero saber si en ese momento van a sacar o imponer control sobre la moneda extranjera más que ahora yo creo que hay que esperar a que lleguen los momentos porque en la economía tiene mucho del desarrollo de los momentos jamás nosotros hace 10 años hubiéramos pensado las cosas que hoy estamos viviendo jamás o hace 6 años quizás la misma realidad lo lleva a uno a tomar decisiones esperemos a que lleguen esos momentos por eso te digo la economía es mucho de realidad de reconocer la realidad y reconociendo la realidad bueno uno con el pensamiento económico del proyecto que nosotros tenemos de la constitución con las obligaciones legales tomar las decisiones en su momento como usted sabe bien COVID todavía es una plaga en este país yo fui al centro de vacunación principal en el hotel Alba aquí en Caracas y en ese día ellos tenían ellos tenían solo mil dosis disponibles ¿cómo puede cumplir con la promesa que 70% de la población esté vacunada en septiembre o octubre porque en este momento matemáticamente es imposible? nosotros estamos consiguiendo las vacunas del país de manera progresiva ahora enfrentando como tú sabes una persecución inaudita yo a veces me pregunto ¿sabrá el presidente Joe Biden de las decisiones y de la persecución contra Venezuela para que no adquiera vacunas? ¿sabrá el presidente Joe Biden de la congelación del dinero que Venezuela ha pagado para adquirir vacunas a través del sistema COVAS a la Organización Mundial de la Salud? son preguntas que yo te dejo ¿lo sabrá el presidente Joe Biden? ¿será el responsable de esa crueldad? lo que sí te digo nosotros vamos a cumplir y vamos a conseguir por los caminos que nos toca en silencio vamos a conseguir las vacunas y así como hemos cuidado la salud de nuestro pueblo de manera exitosa durante estos 15 meses nosotros vamos a cumplir esta meta que nos hemos propuesto para el mes de octubre la vamos a cumplir en el aeropuerto de Caracas se nota en una pared tres relojes una muestra la hora en Caracas lógico los dos otros Moscú y Beijing ¿por qué Moscú y Beijing? ¿qué significa? es un aeropuerto muy moderno el mundo del siglo XXI el mundo del futuro está en Asia hay que reconocerlo y Moscú en los manos de Moscú de Rusia y China el mundo del futuro está en Asia China es una superpotencia una gran potencia una potencia de paz además que no está invadiendo países que no está sancionando países y Rusia es una superpotencia que ha surgido también de paz y que lleva un desarrollo impresionante en los últimos 20 años para la Rusia postsoviética hay que ver lo que era Rusia hace 20 años y hay que ver la inmensa potencia financiera comercial económica industrial tecnológica militar que es Rusia así que creo que está bien quizás ahí faltaría la hora de la India quizás faltaría la hora de Madrid y quizás faltaría la hora de Nueva York voy a mandarla a poner en este momento señor presidente que relación bilateral es más importante más solidaria para usted y para Venezuela nosotros tenemos relaciones extraordinarias de hermandad y solidaridad en América Latina con nuestra hermana Cuba Cuba realmente juega un papel fundamental en todos los planes sociales de Venezuela y en el apoyo médico en el apoyo de salud tenemos a nivel de otros países extraordinarias relaciones con Rusia en el campo petrolero en el campo tecnológico agrícola comercial financiero militar tenemos extraordinarias relaciones de asociación estratégica con China profundas diversas que realmente yo siempre digo y le digo al presidente Xi Jinping le mandé una carta por su cumpleaños ahora y le escribí las relaciones entre China y Venezuela verdaderamente son modélicas pudieran ser ejemplo para las relaciones entre otras naciones del mundo porque son relaciones de respeto mutuo de cooperación de hermandad China siempre está pendiente de Venezuela para ver qué hace falta a nivel de salud China ha sido fundamental en el combate contra la pandemia tenemos excelentes relaciones con la India la India histórica la India que es el santuario del mundo de verdad tenemos excelentes relaciones con Turquía también bueno y con otros muchos países del mundo son relaciones solo la base del respeto el respeto a la idiosincrasia a la identidad a la independencia a la autodeterminación de los pueblos nadie quiere imponernos nada de estos países ni nosotros a ningún otro país ese es el tipo de relación que hay que construir algún día Eric tu país Estados Unidos tus gobiernos y nuestro país Venezuela tendremos relaciones de ese tipo algún día eso llegará si llega a normalizar y revitalizar la relación con los Estados Unidos entre Venezuela y los Estados Unidos ¿qué sucede con sucede perdón con las relaciones con Irán o con Rusia con China porque de una manera no son bien compatibles yo creo que ese mundo de la guerra fría debe quedar atrás muy atrás yo no estoy de acuerdo con estar creando bloques y enfrentar bloques en el mundo yo creo en que los pueblos del mundo debemos cooperar libremente nosotros podemos tener extraordinarias relaciones con un pueblo de la majestad y el patrimonio histórico como el pueblo persa el pueblo iraní excelente es un pueblo de paz un pueblo con una cultura admirable podemos tener excelentes relaciones con el milenario pueblo de China con el pueblo de Rusia de la India de Turquía de Sudáfrica de España y tener excelentes relaciones con el pueblo de Estados Unidos y con su gobierno no puede ser que desde Estados Unidos se nos quiera a los países del mundo a los países independientes obligar a para tener buenas relaciones con Estados Unidos ser enemigos de China ser enemigos de Rusia ser enemigos de Irán ese mundo de Hollywood ese mundo de cómics ese mundo de la guerra fría debe cesar debe quedar en el pasado debe venir un mundo de respeto de diálogo intercultural de diálogo de civilizaciones de diálogo político de diálogo de religiones otro mundo hasta cuando nos van a llevar a un mundo de guerra fría ya eso debe pasar eso que pasó ahora en el G7 que aprobaron un comunicado contra China es realmente condenable es detestable no puede ser que se reúnan el G7 siete países poderosos occidentes a atacar a China a decir que Rusia es una amenaza a donde nos quieren llevar así empiezan las guerras así empiezan viendo amenazas donde no existen yo si algo puedo decirte a ti Erick es que la doctrina nuestra la doctrina del libertador Simón Bolívar en el campo de la diplomacia es una doctrina de la construcción de un mundo multipolar de un equilibrio del universo y de respeto sobre todo en el siglo XXI nadie puede aspirar en el siglo XXI a que una sola nación sea la dueña y gobernante en el mundo esa idea de hegemonismo esa idea imperial eso se acabó y tú sabes quién sabe esto más que yo más que yo mucho más que yo tú sabes quién lo sabe el pueblo de los Estados Unidos esa juventud estadounidense que se volcó a votar contra Trump y por Joe Biden esa juventud que se volcó a las calles luego del asesinato de George Floyd esos quieren un mundo de paz esa juventud no quiere ir a más guerras inútiles por petróleo esa juventud quiere un mundo donde se respete no sólo la cultura del mundo sino se respete al ser estadounidense ese mundo va a llegar tú lo vas a ver ya está en la conciencia de los pueblos y yo lo veo muy claramente yo conozco mucho Estados Unidos yo he viajado mucho a Estados Unidos Eric he manejado con mi esposa he manejado en Nueva York yo mismo he manejado Nueva York Boston Baltimore Philadelphia todo el este he manejado en Miami me he tomado una copita he bailado salsa en la calle 8 de Miami yo conozco Estados Unidos Atlanta he ido al lugar donde están los restos de Matthew Luther King y de todos esos barrios los recorridos yo quiero a los Estados Unidos lo admiro admiro mucho la NBA ahora estoy pendiente de las finales de los juegos ayer Phoenix le ganó a Denver y expulsaron a Jokip del juego ¿tu viste el juego? es admirable el juego el juego de la NBA las grandes ligas no me pierdo un juego de béisbol nosotros admiramos y queremos a los Estados Unidos lo que no queremos es ser colonia de nadie ser esclavos de nadie queremos ser hombres libres queremos ser un pueblo libre y como pueblo libre tener relaciones exitosas amistosas con los Estados Unidos como sabe hay mucho interés internacional en los barcos que están en tránsito desde Irán ¿qué me puede contar? bueno te puedo contar que he visto esas noticias en los noticieros internacionales y bueno yo creo que Irán tiene derecho a navegar por cualquier mar Estados Unidos lleva barcos de guerra a los mares del mundo a los océanos aquí en Venezuela el año pasado metieron en nuestro mar territorial dos barcos de guerra nosotros protestamos así que si Estados Unidos tiene derecho a navegar todos los mares internacionales Irán también tiene derecho a eso todos los países del mundo que lo puedan hacer tienen derecho en base al derecho internacional navegar cualquier mar hace no mucho tiempo Venezuela era uno de los mayores países petroleros del mundo pero la producción ha caído desde casi 2,5 millones de barriles por día en 2015 hasta alrededor de 500 mil barriles posiblemente más hoy día ¿qué nivel quiere puede recuperar? Venezuela puede llegar hasta 5 millones de barriles de producción tenemos la infraestructura lo que hace falta es la inversión a nosotros se nos ha perseguido no se nos presta un dólar en ningún banco para invertir en petróleo no se le presta a ninguna empresa privada venezolana dinero para invertir en petróleo así que eso es una inversión cuantiosa y además se nos impuso un bloqueo absoluto a la venta del petróleo venezolano nosotros duramos 14 meses sin poder vender una gota de petróleo Erick 14 meses ahora bueno estamos reconstruyendo la inversión estamos recuperando los pozos estamos recuperando la producción y estamos recuperando el comercio internacional en medio de graves sanciones porque no hay que olvidar porque es muy fácil decir en los noticieros Venezuela el país que tiene mayor reserva de petróleo del mundo que producía 3 millones de barril ahora produce 500 mil es culpa de Maduro Maduro es un perverso asesino dictador es muy fácil decirlo pero nadie dice que se le persiguió a Venezuela que se le prohibió que llegara un barco a sus costas que se le prohibió que ningún barco sacara que se nos robaron barcos con combustible nadie dice que no se le da un dólar en los bancos internacionales y nadie dice que Venezuela con pulmón propio con esfuerzo propio con dinerito propio está recuperando y venimos de producir casi cero barril y ya vamos por 500 mil y con esfuerzo propio y heroísmo de los trabajadores de la industria petrolera vamos a recuperarlo me cuenta que el problema es la falta de inversión en lo fundamental ¿cuánto costaría llegar al nivel de 5 mil millones de barril por día? es un cálculo que hay que hacer no te voy a engañar miles de millones hay quienes dicen que superaría los 30 mil millones de dólares porque bueno también Venezuela tiene una infraestructura que es rápida de recuperar una infraestructura que con que es lo que estamos haciendo ahora estamos recuperando una infraestructura que estaba allí y que con alguna inversión básica como digo yo haciendo mucho con poco hemos logrado que empiece otra vez la producción Venezuela tiene la mayor reserva mundial de petróleo y eso es lo que miran los intereses aquí la guerra por petróleo que hicieron en Irak con armas y con tropas la guerra por petróleo que hicieron en Libia la están haciendo en Venezuela pero es guerra política comercial diplomática con sanciones es otro tipo de guerra para tratar de controlar nuestra riqueza aquí en el mero centro de América apenas a tres horas de la Florida así que Venezuela se está recuperando y con mucho esfuerzo heroico esfuerzo con mucha inteligencia con mucha sabiduría y con la ley de antibloqueo en la mano estamos garantizando las inversiones yo le hago un llamado te aprovecho a los inversionistas petroleros de Estados Unidos a que se apresuren y a que vengan con plenas garantías a invertir y producir petróleo en Venezuela mi pregunta final que piensa de su futuro político va a ser candidato en las elecciones en 2024 a mi lo que más me importa el futuro de la democracia y la paz de Venezuela la estabilidad del país el futuro del desarrollo económico de la recuperación de la independencia de Venezuela independencia con paz paz con justicia social eso es lo más importante mi destino mi futuro de verdad verdad no es lo más importante lo más importante es un país y hacia allá va dirigido nuestro esfuerzo muchísimas gracias yo invito a los inversionistas estadounidenses no se queden atrás aquí están sus portafolios de inversión listos el que venga a invertir tiene su portafolio garantizado no se queden atrás ha llegado la hora y la oportunidad de otro tipo de relaciones entre Estados Unidos y Venezuela vengan a invertir gracias muchas gracias gracias thank you very much thank you